Tengan muy buenos días apreciados hermanos y amigos, que gusto saludarlos. Este día 23 de septiembre, el devocional se titula Dulzura a través de la aflicción, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda Corintios 1.4 Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. Los tales no perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace la oscuridad así como la luz y nos castiga para nuestro bien. Es egoísta dedicar nuestro precioso tiempo a lamentar nuestras frustradas esperanzas. Deberíamos ser animosos, aunque fuera únicamente por el beneficio de aquellos que dependen más o menos de nosotros para su felicidad. Dejemos que la nube que nos ensombrece cruce mientras esperamos pacientemente hasta que el limpio cielo azul aparezca otra vez y la bendita luz del sol sea revelada. Olvidemos todos el yo, tanto como sea posible, cultivemos la jovialidad, busquemos alegrar las vidas de otros y entonces tendremos menos deseos de lamentar nuestra propia suerte. El afligido puede reanimarse, el desalentado puede tomar esperanza, pues en Jesús tienen un amigo que simpatiza. Podemos volcar en sus compasivos oídos todas nuestras pruebas y dolores. Cuando nos reunimos, no sea para hablar de tinieblas e incredulidad, para repasar los capítulos sombríos de la experiencia de nuestra vida. Hablemos del amor de Dios que se nos ha manifestado, que se advierte en la naturaleza, en el firmamento y en todas las sabias disposiciones de la providencia. Busquemos los rayos de la luz del sol, que ha iluminado nuestro sendero y detengámonos sobre su recuerdo con corazones agradecidos. Espaciémonos en el incomparable amor de Cristo, pues en Él tenemos un constante tema de regocijo. En Él no hay tinieblas, Él es la luz de la vida, señalado entre diez mil y todo Él codiciable. Desean orar conmigo, amado Padre celestial, bendito seas por siempre. Gracias por tus hermosas promesas de consuelo en la aflicción. Señor, fortalece nuestra fe, que en las pruebas tengamos la confianza en tus tiernos cuidados. Señor, bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.